Si el valor del negocio es inferior al valor de la deuda, el enterprise value, el valor de las empresas, eso lo hago yo todos los días, es negativo o cero. Y por lo tanto, si fuera ese el caso, pues hombre, yo estuviera en el caso de Grifols, primero me prepararía un buen equipo de abogados para ir respondiendo a aquellos inversores que hayan hecho, digamos, inversiones en esa empresa, en función de unos resultados que pueden no estar reflejando adecuadamente la situación, pero yo espero que el Consejo responda a todas las acusaciones una por una, no le queda más remedio que hacer eso, que sea completamente transparente, hay una regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es un órgano independiente, pero desgraciadamente a veces cuando por ejemplo ceso a todos los consejeros dominicales de Indra y todavía no he emitido un informe, no está haciendo su labor adecuadamente, cuando no suspendo la cotización y permito, a pesar de que digo que no haya asimetría informativa, porque todo el mundo la tiene, perdón usted, no todo el mundo tiene la misma información.